Procedo a someter a votación con su informe en segunda lectura, el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional en la República Dominicana. Proponente del Poder Ejecutivo fue estudiado por una comisión bicameral, la comisión rindió su informe, se aprobó en el Senado, primera y segunda lectura, y también se aprobó en esta Cámara, en primera lectura, el proyecto, por lo que procedo a someterlo a votación en segunda lectura con su informe. A votación. Se necesita mayoría especial, que si estuviera la matrícula completa, son 127 votos. Como no está una gran parte de la oposición, con 96 votos, el proyecto fructifica. Y se convierte en ley. Que solo le falta ser remitido al Poder Ejecutivo. Pido a los diputados que nos quedemos un momentito, que estamos terminando. Nos queda un proyecto. ¿Sí o no? Estamos votando. Tres minutos, digo, tres segundos faltan. Yo dije tres minutos. Aprobado, 136 votos. Por lo tanto, este proyecto es ley y pasa a el Ejecutivo para fines de promulgación. En este caso, el Poder Ejecutivo no puede observarlo según establece nuestra Carta Magna.